En otros lados somos personas Son aspiración A intelectual Somos intelectoloides Marxistoides Pero no nos andamos agarrando A vergasos Los que se agarran son América y Chivas Aquí en Juárez En la provincia Bueno en la provincia ¿Qué más tienes que decir? Ya del fútbol Nos reíamos de que Chivas Fíjate Un hilo muy bueno Último pinche lugar a la verga Yo no sé que nos alimenta Bueno si sé Ya sé Que nos alimenta esta Esta idea de que Somos la tercera mejor liga de América Y somos la Séptima octava a nivel mundial Entonces Luis Herrera En Twitter Ponía casos de De como Ni aunque mandemos a los clubes En nuestro mejor momento Que dan Han hecho buenos papeles Y pues ya vimos que Argentina Tampoco güey ¿Qué más momento le podías dar A un club argentino Que acabar de ganar la Libertadores Una semana antes? Porque como quiera aquí en México Ganas la CONCACAF En junio Y luego ya Quien sabe que chingos pasa Y en diciembre Llegan y juegan Esa madre O sea no es el mismo nivel Lo mismo güey es que ganaron Los Libertadores Los mismitos En el momento La ganaron en tiempo extra La inercia O sea no fue Una victoria aplastante Si creo que fue En tiempo extra Pero como sea Pues acaba de ganar La Libertadores La semana pasada Y no la armó Pero El Tenemos En nuestra Colectivo imaginario Que somos la tercera Mejor liga de América Latina Entre otras varias cosas Por el El precio de nuestros jugadores Que está bien pinche Y mal medido Si ya habíamos hablado aquí De otros factores Ajá Pero también por Porque nuestros clubes Han llegado a la final De la Copa Libertadores Han llegado tres En veinte años En esos mismos veinte años También han llegado Güeyes de Quito De Ecuador De Chile En la Libertadores Hay equipos Semiprofesionales No pero que llegaron A la final Porque ese es nuestro referente O sea Vemos los tres De veinte Años Donde uno de nuestros equipos Ha llegado a la final Como un referente Y no los diecisiete En los que a veces No llegábamos ni a semifinales O no llegábamos ni a cuartos Muchos equipos mexicanos Con cierto cartel Eliminados en fases De grupos Y por equipos Semiprofesionales Ajá Repito Y este Y también por Por Porque somos Porque se llegó A dos finales De Copa América Pero también En un chingo Ediciones Ya ves que hubo Una temporada En que se veía Una Copa América Cada dos años Si no se jugaba Mundial en ese año Ah Copa América Casi casi Se empalmaba Con la confederación En algunos casos Entonces Este Pues también La muestra es bien amplia Y traemos el porcentaje Un porcentaje Yo creo que A la par De Colombia De Ecuador De Chile Países que hoy De Paraguay De Uruguay Países que hoy Tienen un mejor presente Futbolístico Que el nuestro Como país Y a veces hasta como liga Entonces Pues Hay mucho que hacer Y si ponemos el foco En lo que Se puede hacer de verdad Pues se va a hacer Mientras sigamos En esta creencia De que son puros Pura falta de huevos La consecuencia La razón Por la que llegando Ese momento No le echan ganas Que metan a los chavos Ajá Eso si corren O sea Pura falta de huevos Lo que ocasiona Que llegando a esos momentos No se logren las cosas Pues vamos a seguir En la misma realidad Bueno pero yo nomás Me quería burlar De que fueron En el último lugar Fueron Técnicamente Fueron en el sexto De siete participantes Pero porque no hubo partido Por el sexto lugar Que Felipe me decía Como va a haber Un partido Por un lugar Pues tendría que haber Un partido Por el segundo lugar Es que el Si entre el Que perdía la semifinal Y la chingada Pero aquí en este caso Hubo un güey Que fue el que compitió Contra el Al Ain Que jugó un solo partido Nomás jugaron ese partido Los de El campeón de Oceanía Y este Y luego el Al Ain Jugó contra el Contra quien jugó Pues ya güey Yo creo que ya Este tema va a aburrir Mucho a la gente Contra el que perdió Con El que le ganó A Shivas En los penales Y pues Pinchi Shivas Del mundialito Ahora si Racita Lo mero bueno Lo mero bueno Viene El mero pinchi tren De la semana Ese si fue el tren De verdad El viene del pinchi Spoiler alert Si usted Que aparte ya llevamos Como tres horas grabando Entonces Si usted tiene Si usted no la ha visto Y la quiere ver Y no le gusta que la spoileen Córtela aquí Nos vemos la siguiente semana Feliz navidad Y que la pase bonito Discutiendo sobre Ah ya va a ser navidad Cuando volvamos a vernos Tú y yo Verdad Ya habrá O sea la navidad Ya habrá pasado Este No olvide Discutir sobre el aborto Y el sobrador Durante su cena Bien preparados Sus argumentos Para que no se vea Como el sobrino Enclenque Aunque fíjate güey Luego Luego no se si te pasa güey Que cuando discutes Con gente tan básica Tan básica Tan básica güey No puedes ni argumentar Porque no sabes Por donde llegar O sea no sabes Por donde ver Estás ardido Y ya pues uno Prefiere decirle Pues Simón Porque el esfuerzo mental Que hay que hacer Para aterrizar Los comentarios A su nivel güey Que pues es el nivel De ellos en esas cosas A lo mejor ellos Si le podrán dar clase A uno en otras Pero que prefieres Que vea Que a los niños Pero bueno Júntese Todos sus piedritos Para que Para que llegue Para que salga triunfal Ahora si La película Del mame 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 De todo el mundo De México De todo el mundo De México O sea si hizo mame En el mundo De De círculo rojo Pues salió la Yalitza París En la boge Creo que es boge Mundial ¿No? O sea no sé México Pues yo creo que La nivel mundial La va a haber Cierto nivel Para arriba El 1% Para arriba Pero aquí en México La estamos discutiendo Pues todos los que Tenemos Netflix Que no es No es el No es un porcentaje Mayoritario Pero es un porcentaje Importante No pero fue Fue noticia ¿No? El solo hecho De que El solo hecho Bueno Empezó todo el mame Desde que La película No fue No fue exhibida En cines En algunas salas Nada más En un número Muy limitado De salas En cines Este Pues casi Universitarios Cines Cinepolis Ninguna cadena comercial La pasó En ninguna sala En ninguna Como si hubiera Un chingo de cadenas No Pues nomás hay Nomás hay una Hay dos Sí pues ya Cineplex ¿Cuántas salas tiene? Hay ciudades Donde Nomás Cineplex hay O sea Cinepolis Le apuesta De 100 mil habitantes Para arriba Creo Y Cineplex Tiene muchas salas En ciudades Donde hay menos De 100 mil habitantes Que nomás Esa es lo que Bueno Ninguna de esas Cadenas Lo Lo exhibieron Y pues empezó El mame De que pinche No hay apoyo Al cine Pero pues Otra vez Nomás así De decir Ay no hay apoyo No los apoyan Y por qué Primero que nada Tiene que usted Estar consciente De que el cine Las salas De exhibición De cine Son un negocio Cuesta Pues digo Cuesta Y hay que generar ganancias Entonces Por costo de operación Y por costo de oportunidad No van a No van a hacer las cosas Por apoyar a alguien Pueden Ya después Lo que hagan Los empresarios Del ramo Con sus ganancias Y quieren apoyar Y operar de la vista Este Y dejar ciega A la gente Que luego Operar de la vista Lo dejarla peor Este Pues eso ya es Otro tema Pero Pero Exhibir las películas Es un negocio Y tiene sus reglas Y tiene sus procedimientos Y poner una Una película En el cine Que tres semanas Después va a estar Gratis en Netflix Pues no suena Un negocio Muy redituable Pues no Eh Además de que El negocio En el cine Pues principalmente Es La dulcería Este Y entonces Lo que tú quieres Son lepes En el pinche cine Que estén Chingue Chingue Papá Quiero palomitas Quiero solas Quiero esto No Usted no necesita En el cine Los intelectuales Que van Por la película A apreciar la fotografía Que ni compra nada Los hijos de su Que ni compra nada Usted necesita A la raza Que va con chavitos A dar los transformes O parejas O parejas Que van a ver Películas de amor De Adam Sandler Si Chiflex Este Porque Si usted lleva Una morrita Pues tiene que ir Preparado Para comprarle Palomitas Si claro No No quieres Palomitas Como el de las rosas Cuando cree No No quiere No Este Bueno Entonces Diciendo eso primero Porque no se exhibió Ahora Las películas Tienen un O sea Un dueño De la película Que es el estudio Que las hace Y es el que las distribuye Estas Estas distribuidoras En realidad Pagan una renta Por las salas Pagan una tarifa Para que su película Sea exhibida Y dependiendo El boletaje Ya se los El boletaje Se lo reparten Ok Dependiendo De Dependiendo De que Tan buena O que tan buena En términos de taquillas Espera que sea la película Pues el porcentaje Para la Exhibidora Es mayor O es menor Pero ese En realidad Ese no es El negocio Del cine Aunque Obviamente Si agarran Dinero De ahí Pero El negocio Se lavaba Dinero ¿Qué hacen En la narco? Bueno Pero eso Ya es En todas Las industrias Eso ya Eso ya Lo damos Por hecho Y a partir De ahí El cine En particular Si porque Si nos vamos Al transporte A partir de ahí El cine En particular Bueno Ganar la dulcería Entonces Números más Números menos El chiste Es que no es No es una cuestión De que El dueño Del cine Diga A ver Yo quiero pasar Esta Esta Y esta Y por apoyar Al cine mexicano Voy a pasar Esta Que es lo que Muchos están pidiendo En la ley Y bueno El peje mismo Lo dijo Que se iban A proyectar 30% De contenido Nacional Permanente Entonces Eso es un impuesto Muy cabrón Hay De No les va El presupuesto En la cultura Pero por ley Les va A garantizar Cuotas De exhibición Hay cuotas En casi Todo el mundo Otra vez No es algo nuevo Que se esté inventando Este vato De ese Bueno pues es que En Estados Unidos Pues no tienen que ponerla Ni en la India Que tiene una pinche Industria bien sólida Bollywood No Este Hay cuotas En En todos los países Del mundo Más o menos Civilizados Donde hay que pasar Proyecciones locales Eso sí Pero el chiste es que Aquí en este caso La distribuidora Hizo un acuerdo Con Netflix Porque no es Una producción De Netflix Como otras películas Que son Producción de ellos Y pues obviamente Ellos las pasan Esta película Este Es de otro dueño Y el dueño Hizo un acuerdo Con Netflix Para que la pasaran Ellos La La estrenaran El 14 de diciembre Entonces como dijiste Tú al principio Pues no Obviamente para Cinépolis Digo para el dueño De la distribuidora Si la quiere pasar Netflix Y la quieren pasar También los cines Pues que bueno Pero pues los cines No quisieron Porque Por el costo de oportunidad Que implicaba Tener ocupadas sus alas Con una película Que pues ya estaba En Netflix El chiste del cine También es ir a ver La película Antes que todo el mundo La vea Cuando ya esté en Netflix Pues ya que vas a ir a decir De que vas a platicar No pues O sea Si Tres semanas Yo me aguanto Y me ahorro Los 200 pesos Bueno los 500 Pero ya no platicaste El mero día del estreno O al día siguiente De que fuiste a ver La película Disfrazado Y la chingada Disfrazado De Cleo De Cleo Oiga señor Aquí te es el disfraz Aquí te es el disfraz De Berrín Él me dijo ¿Cuál disfraz? Yo así soy Este Entonces Pues esa es la razón Pues no Ahora si ya hablando De la mera película Porque si es mucho Mami Yo la vi Bueno no se tu Pero yo la vi Confundido Yo la vi Pues bombardeado Por todos lados De que Bien belicosa La raza De que no Pinchi basura Pinchi Este De lo que callamos Las mujeres Capítulo El capítulo maestro De lo que callamos Las mujeres Y los otros No que te pasa No sabes ver cine Entonces pues yo la vi Con esa presión De que Verga we Tengo que analizarla Al pinchi detalle mínimo Porque Pues No puedo ser injusto O no me puedo ir Nomás por un lado Por Pues nomás por convivir Y esa Con esa presión Yo la vi Felipe Tú como la viste Yo la vi Nomás por mi obligación Con mi Treniza bonita Si no no Neta Me daba una hueva Muy fea verla Fíjate que yo también La vi a Cachos Pero ayer me aventé Una hora seguida Ayer antes de venir A grabar aquí Anoche Porque Pues hay que Hay que hablar de eso Pero neta Yo a los 20 minutos La hubiera quitado Que era cuando empezó Flojita Que Porque yo me imaginaba Una cinta Así de esas Este Muy artísticas Y donde ya Pues habría que entrarle Con conocimientos De la gente Que si sabe Y que si aprecia Pues ciertas cosas Que uno no aprecia El otro día aquí Me acuerdo que una vez Fernando y Andrea Recomendaron una película De las hijas De no se quien Y ellos daban una Una brasileña Que era caricatura Creo que española Ah de sus primeras Recomendaciones Que la habían visto En el cine Que no pegó Esa película Ahí explicaron Ahí explicaron El por qué Y el objetivo De las escenas Estas donde En una película De arte Usted ve que alguien Está guisando un huevo Y luego se levanta Se pone un pantalón Y cosas que son Cotidianas Así que pues En una película No tienen por qué Estarnos No tienen por qué 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 No tienen por qué